Únete a nuestras redes sociales Y se parte de GEN TV, el canal que te ve Ella ha progresado con mis hijos, que son tres Ellos me ayudan a elaborar dulces y tengo unas empleadas desde hace años Doña Argelia Villalta es una vicentina emprendedora Que ha dedicado su vida a este negocio familiar Que data desde 1864 El cual ha pasado de generación en generación Yo me siento muy feliz porque todas las generaciones que vienen a mi dulcería Dicen que los dulces son excelentes porque son frescos De varias frutas Y tenemos también un personal adecuado para la atención de mi dulcería Calidad y frescura son dos de los componentes que caracterizan La amplia variedad de dulces que ofrece esta empresa familiar Además, muchas de las frutas que se utilizan para la fabricación de estos dulces típicos Son cosechados por la familia Villalta Yo hago dulces de toda fruta O sea, de marañón, de leche, de camote Que es la famosa de nuestro pueblo Tamarindo, náncet, higos, piña, zapote, guayaba, papaya Y los famosos nisperitos que son en estos momentos y tartaritas que estoy haciendo Pero además de sus familiares Dentro de esta empresa hay empleados que llevan décadas trabajando en la dulcería Villalta Como es el caso de doña Rosario Sánchez Que tiene 23 años trabajando en esta empresa Quizás una parte es de que me gusta mucho este trabajo Sí, quizás por eso es que he seguido en esto Porque me gusta mucho la elaboración de los dulces De todos me gusta hacer, pero en su mayoría quizás los higos en miel Si aún no ha probado los dulces Villalta Aproveche cuando vaya a San Vicente Y disfrute de estos dulces artesanales 100% salvadoreños Únete a nuestras redes sociales Y sé parte de GEN TV El canal que te ve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!